Ya vimos funciones que devuelven listas, ahora vamos a ver cómo tratar listas de estructuras. Nuestras listas anteriores eran listas muy sencillas, listas de números. Ahora vamos a hacer listas de estructuras. Todo esto insistimos en que estamos viendo lo expresivas que son las listas para poder modelar nuestros problemas. Entonces las listas pueden contener estructuras dentro de ellas, no solo números, pueden contener cosas más complejas. Vamos a encontrarnos ahora con este problema. Supongamos que lo que el director recibe es una lista de tripletas, o sea ya nos recibe una lista de números que normalmente es como raro porque uno no sabe el primer número a quién corresponde, el segundo a qué empleado corresponde. Entonces va a recibir una lista de tripletas que contiene cada una el nombre, el número de horas trabajadas y el valor que gana por hora trabajada de un empleado. O sea aquí ya vamos a suponer que los empleados no ganan todos lo mismo, sino que los empleados ganan diferente, dependiendo de su trabajo y de sus competencias pues ganarán de manera diferente. Eso es lo que recibe ahora el director y entonces tiene que generar en todo caso la lista de lo que hay que pagar. Bien, entonces cada tripleta se va a modelar con una estructura de las que hemos visto antes, que se va a definir con este defineStruct. Empleado se llama la estructura y va a tener estos campos, nombre, valor y horas. O sea un empleado va a tener un nombre, va a tener un valor de lo que le pagan por hora y horas que es el número de horas trabajadas. Y entonces ahora tenemos que volver a resolver el problema anterior de entregar la lista de lo que hay que pagar. Entonces miremoslo aquí en nuestro Dr. Racket. De nuevo en el mismo orden de siempre. ¿Cómo vamos a representar la información? Aquí hay algo nuevo, no era una lista de números, sino que va a ser una lista de estructuras, ¿cierto? Entonces tenemos la estructura empleado, como la dijimos allí, ¿sí? Empleado es una estructura, con make empleado NBH se crea un empleado de nombre N, N es una cadena, de valor B lo que le pagan por hora, que es un número, y el número de horas trabajadas H que también es un número. Listo, y nuestra entrada, nuestro programa ahora va a ser, nuestro programa salario, ahora va a ser una lista de tripletas, no una lista de horas trabajadas sueltas, una lista de tripletas que trae cada empleado cuántas horas trabajó y cuánto le pagan por cada hora trabajada. Entonces nuestro, después de la representación de la información, el siguiente paso, nuestra metodología, la firma, el propósito y el encabezado. Y eso debería quedarle a uno grabado así, firma, propósito y el encabezado. No se nos puede olvidar, firma, propósito y el encabezado. Y escribirlo tal cual ustedes lo ven aquí, comentado, con los comentarios, etcétera, para que quien lea después lo que yo escribí, sepa qué fue lo que yo pensé, cómo pensé el problema y cómo lo solucioné. Entonces en nuestro caso, voy a recibir una lista de empleados y una lista de números es lo que tengo que devolver, cuánto hay que pagarle a cada empleado. Calcula el propósito, calcula el salario semanal de todos los empleados a partir de la lista de estructuras de empleado que le entra, que vamos a llamar LE, lista de empleados. Y nuestro encabezado, la función se va a llamar salario asterisco otra vez, recibe una lista de empleados y devuelve una lista de números. En el encabezado ponemos cualquier valor de una lista de números, vamos a poner lista vacía. Ustedes ya saben que ahí ponemos cualquier cosa que sea del tipo de lo que debe devolver nuestra función. Segundo paso, los ejemplos. Segundo paso, los ejemplos, entonces vamos a empezar a hacer ejemplos. Supongamos que recibimos una lista vacía, entonces hay que devolver una lista vacía. O sea, recibimos una lista vacía de empleados sin ninguna tripleta, devolvemos una lista vacía de números sin ningún número. Segundo, suponga que recibimos una lista con un solo empleado y ese empleado se llama Víctor, gana 10 mil pesos la hora, trabajó 40 horas en la semana y eso es el único empleado que recibimos. Entonces debemos devolver una lista con un solo elemento que es 40 por 10 mil, o sea 400 mil, que es lo que hay que pagarle al señor Víctor. Y aquí hay otro ejemplo con dos empleados, un empleado que es Juan que gana 10 mil y que trabajó 50 y otro empleado que es Víctor que gana 10 mil y que trabajó 40 horas. Y entonces devolve una lista con dos elementos, los 500 mil que debe ganar Juan, los 400 mil que debe ganar Víctor. ¿Listo? Esos ejemplos los convertimos en chequeos para nuestro programa. ¿Cuáles son los chequeos? Pues aquí tres. Que el salario asterisco aplicado a la lista vacía debe dar vacío, que el salario asterisco aplicado a la lista con Víctor y Juan debe dar, con Víctor solamente debe dar una lista con un número 400 mil. Y que el salario aplicado a la lista con dos empleados, Juan y Víctor, pues debe dar la lista que tenemos allí. Eso es todo lo que escribimos en el chequeospector, es reescribir los ejemplos en términos de chequeospector. Tercero, la plantilla. La plantilla va a ser una función, se llama salario asterisco, recibe una lista de empleados, y como es una lista de empleados, entonces como siempre los casos. ¿Cuáles son los casos? O la lista es vacía, primer caso, y habrá que hacer algo en ese caso. Segundo caso, la lista no es vacía, que normalmente lo codificamos con el else, pero podríamos codificarlo, como siempre lo repito, con el cons, interrogación. Entonces, ¿qué pasa si la lista no es vacía? Pues habrá que hacer, coger el primero de la lista de empleados, hacer algo con él, calcular el salario del resto de los de la lista, y luego combinar esos datos para dar la respuesta que está esperando mi programa. Tercer paso, listo. Cuarto paso, el código. Entonces, vamos a hacer el código, cogemos la plantilla, y vamos a llenar lo que está en puntos suspensivos en la plantilla. Entonces, si la lista es vacía, devuelve vacío. Uno va a ver los ejemplos y dice, no hay nada que hacer. Y si la lista no es vacía, entonces hay que hacer algo parecido a lo que hicimos en el anterior programa, de calcular el salario del primer empleado, y ponerlo como primer elemento de la lista, con el salario del resto de la lista de empleados. Solamente que en este caso, esta función salario, que estamos aquí, va a tener un propósito diferente y una firma diferente a la que calculamos en el anterior, porque lo que nos entra en este momento es una lista de empleados, que es una lista de tripletas, y no lo que nos entraba antes, que es una lista de números. Entonces, en la lista de deseos, coloco la función salario, y vamos a diseñar la función salario. Fíjense que esta vez, si vamos a hacer el ejercicio, la vez pasada era una cosa muy sencilla, era multiplicar el valor por 12.000, pero aquí hay que hacer un trabajo, hay que coger el elemento de la lista de empleados, que es una tripleta, esa tripleta tiene un nombre, tiene un número de horas trabajadas, tiene un valor por la hora trabajado, y ¿qué tengo que hacer para calcular el salario del señor? Pues coger el valor por hora, el número de horas trabajadas, y multiplicarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de diseñar aquí. Entonces, aquí colocamos, vea, mi nueva función salario, tiene la siguiente firma, propósito ya encabezado. Firma, recibe un empleado, que es una tripleta de las que vimos allá arriba, y devuelve un número, que es el salario que le debo pagar a ese empleado. Aquí dice el propósito, calcula el salario de un empleado, multiplicando el valor que le pagan por hora, por el número de horas trabajadas. Y el encabezado, salario de un empleado, debe devolver un número, vamos a poner cero inicialmente en el encabezado, y en el código ya lo mejoraremos. Los ejemplos. Si me entra el empleado Víctor con 10.040, debe devolver 400.000. Si me entra el empleado Juan con 50 horas trabajadas, 10.000 por hora, me debe devolver 500.000. Y los cheques PEC correspondientes. Eso es bien sencillo. La plantilla de salario. Pues, como salario es un empleado, y empleado es una tripleta, hecha con estructuras, entonces debe ser una combinación del primer campo de las estructuras, que se llama el nombre, el segundo campo de la estructura de empleado, que se llama valor, y el tercer campo de la estructura de empleado, que se llama horas. Y yo tengo que decidir qué hago con esas cosas y cómo las combino. Eso es lo que dice la plantilla. Recuerde que su código debe combinar esas tres cosas de alguna manera para dar el resultado. ¿Y cómo las vamos a combinar? Pues, realmente el nombre no sirve para nada, porque del nombre no depende del valor que voy a pagar. Realmente el valor que voy a pagar depende de cuántas horas trabajó el señor, y qué valor se le paga por hora. Aquí, empleado valor de E me da el número, el valor que se le paga por hora. O sea, empleado guión horas E me devuelve el número de horas que el empleado trabajó. Entonces la función salario E, el código es muy sencillo. Coja el valor que se le paga por hora al señor E, mire cuántas horas trabajó el señor E, y multiplique esos dos valores, y ese es lo que tiene que devolver como salario. Y queda listo. ¿Qué hacemos luego? Probar. Probar que las cosas quedaron bien. ¿Qué significa que quedaron bien? Que yo descomento esto, lo ejecuto, y todos mis checks tech deben funcionar. Tanto los de la función salario que deje aquí, como los de la función salario asterisco que había creado aquí. Entonces hagamos eso paso a paso. Descomentamos. La representación de la información, descomentamos. Realmente descomentar o no esta firma o no, da lo mismo porque sigue quedando comentada. En el ejemplo, solo que yo quiero mostrar con esto como nos gusta que nos entreguen sus tareas. Entonces tal cual las están viendo aquí, es como uno quiere recibirlas. Entonces queda el ejemplo ya listo. La plantilla no hay necesidad de descomentarla. El código lo vamos a descomentar para que se ejecute. Y todo lo que hay en la lista de deseos, lo vamos a descomentar. Como ven, quedó comentada la firma de propósito. Los ejemplos solo quedó descomentados. Los chequeos que hay que hacer. La plantilla quedó comentada porque ya no cuenta para nada. Y el código de la función salario en la lista de deseos ya quedó descomentado. En este momento puedo ejecutar y espero que me den todos los test positivos. Y efectivamente él testió todo y funcionó. Simplemente para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Entonces miren, vamos a llamar a salario, que es la que diseñamos en la lista de deseos de Víctor. Devuelve su 400.000, así va a pasar con el otro. Y salario asterisco de estos dos empleados, Juan y Víctor. Lo invocamos aquí abajo en la ventana de interacción y ahí está la respuesta. Como pueden ver, podemos manejar listas de cosas más complicadas que datos sencillos. En este caso, listas de estructuras. Gracias.